Hola amigos, soy Yonai Dolphin y quiero que me digan cuál voz se parece más de los personajes de My Little Pony. Vamos con Pinkie Pie. ¡Vamos, ponies! ¡Está venido a la fiesta! Ok, y eso me salió muy rara. Vamos con la siguiente. Este es de Floreshy. Es un animal muy hermoso y hermoso. ¡Yay! Ahora con Twilight Sparkle. Hola, mi nombre es Twilight Sparkle. ¿Cuál es tu nombre? Ahora con Rainbow Dash. ¡Oh, sí! ¡Sé, sé! ¡Va a ser tan increíble! Ese tal awesome no me salió muy bien. No sé por qué a todos no le salen. Bueno, siguiente. Ahora con Applejack. ¡Yee-haw! ¡The apples are very delicious! ¡Ahora rara-te! ¡He's not Fluttershy! ¡That's Flutterbat! Ok, espero que les haya gustado las voces que hice, porque algunas no me salieron tan... bueno, tan bien, pues. Y espero que comenten, se suscriban y le den like. Bueno, eso fue todo lo que hice y espero que me digan... Perdón. ¿Cuál voce parece mejor? Bueno, eso fue todo. ¡Bye!